Andrés Iarraga, secretario de Transparencia, declarará en caso ONGD. La Corte Suprema de Justicia citó en calidad de testigo al funcionario de la Presidencia. La Corte Suprema de Justicia citó a Andrés Iarraga Franco, secretario de Transparencia en la Presidencia de la República en medio del marco de investigación que adelanta contra los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Náme y Andrés Calle, en el caso de presunta corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres ONGD. Junto al secretario, el presidente Gustavo Pedro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y los parlamentarios acusados en el caso rindirán declaración en el despacho del magistrado Francisco Parfán el próximo 21 de agosto a las 9 de la mañana. De manera atenta y de conformidad con lo dispuesto en auto de fecha 17 de julio del año en curso, proferido por el Honorable Magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco Javier Parfán Molina, dentro de las dirigencias que se adelantan contra el Senado Iván León Díaz Náme Vásquez y el representante a la Cámara Andrés David Calle Aguas, que permite informarle que se dispuso a escucharlo en declaración el próximo 21 de agosto de 2024 a las 9 de la mañana. Se lee en la citación de la Corte. El secretario deberá asistir de manera presencial ante la Corte para dar su testimonio, entre las cuales podrá responder preguntas de intervinientes a través de un cuestionario. A través de su cuenta de X y Araga indicó que, como parte de los denunciantes del entramado de corrupción de los carotanques que pretendían llevar agua a la guajira, continuará facilitando los elementos que sean necesarios para avanzar en el proceso de indagación para dar con la la ciencia de la Corte.